Doko es uno de los caballeros dorados más fuerte, sabio y el más viejo, ya que tiene más de 200 años de edad. Yo pienso que es machista, ya que nunca entrenó a su hija adoptiva Chun-Rai. Ella pudo ser el caballero de dragón femenino con su entrenamiento. Pero aunque nunca hubiera tenido una armadura, con los entrenamientos de Doko, hubiera sido casi tan fuerte como un caballero dorado, pero solo le enseño labores domésticas. Haciendo que ella fuera uno de los personajes más débiles, de la saga. Bueno que opinar sobre mi razón en pensar que Doko es machista.